Ay, 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 que escupia la que te va a cantar la voz del sentimiento El olor a cardona, la voz del sentimiento Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita me sueloquece Pero fue en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrojaste al verme Y en tus ojos verdes Le pusiste trampas a mi corazón ¿Cómo dice? Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca el de ganar Porque es quien sabido que el amor que entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca prenderé Porque había jurado no jugar como un fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie El olor a cardona, la voz del sentimiento Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría sola platicándole al viento Sola recordando tus besos Sola recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Mi razón van a partirme el alma Contra todo Porque no puedo vivir la vida No puedo El olor a cardona, la voz del sentimiento Seguimos bailando señoras y señores Para todos ustedes Eleonora, Eleonora Soy la sombra de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar Jamás sin mí Me llevo siempre de tu mano Como sirvo en tu rebaño Te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpables Yo lo soy Porque cuando me llamas Siempre estoy Después está todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas Porque sabes que aunque quiera Nunca podré estar afuera Del cristal de su prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me tienes Soy tu presa cazador Me desgarras Y mangas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley y convicción Arriba Leonora, 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 Cardona Baila Hey, 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 hey Y la subida Suena Y para ti, mi príncipe Te esperaré toda la vida Aquí, mi amor Eleonora, Cardona La voz del sentimiento Y así se baila Con Eleonora ¿Dónde está? El príncipe que me besará Que me despierte y me haga feliz Esa yo que será en realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú? O tú, o tú Tal vez eres tú, o tú, o tú Veremos que dices el corazón De que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¡Acaso eres tú, o tú, o tú, o tú, o tú, o tú, o tú!